¡Ooooh! ¡Soy tu culo! ¡No mames! ¡No me rescataste y ahora te perseguirá la maldición de la nalga! ¡Cerdo estúpido, devuélveme mi culo! ¡No te devolveré nada porque eres una puerca! ¡Ya, cabrón! ¡La única forma de recuperarme es si adivinas mi nombre! ¡Tienes tres oportunidades! ¡Mi pinche culo no tiene nombre! ¡Te quedan dos! ¡Me lleva a la verga! ¡Ese tampoco es! ¡Tienes solo una oportunidad más! ¡Ahhh! ¡Geeeeh! ¡Gerardo? ¡Adiós, mi mejor amigo! ¡Te recordaré por siempre! ¡No! ¡Culo! ¡Ja, ja, ja! Y es por esto, niños y niñas, que es importante mantener el culo en su lugar y nunca olvidar su nombre. ¡Pinche demente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!